El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este miércoles 6 de octubre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpáquina. El Tiempo también es noticia. La línea frontal permanece semiestacionaria sobre el centro y occidente del Golfo de México. Y allí estará, por lo menos hasta el sábado, debido a los aportes de aire boreal que está recibiendo desde las regiones central y sur de los Estados Unidos. Este hecho continúa proficiando deslizamiento de aire relativamente frío hacia la vertiente oriental del país. Y este efecto da lugar a viento dominante del primer cuadrante del norte y noreste en el litoral veracruzano, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, por lo que es prudente mantener las medidas de prevención en la navegación marítima menor. Pero además ocasiona la interacción entre el mencionado aire boreal con el aire húmedo y cálido que encuentra a su paso, por lo que persiste la formación de nublados en el estado de Veracruz, con condiciones para algunas lluvias, principalmente en zonas montañosas y las cuencas del Papaloapan y del Coatzacoalcos. En general el ambiente continúa caluroso a bochornoso en el litoral, con sensaciones térmicas cercanas a los 35 grados, mientras que en la cuenca del Papaloapan, en Tierra Blanca, Cozama-Loapan o Tatitlán-Tres Valles, las sensaciones térmicas seguirán en el orden de los 40 grados. Por el momento la actividad tropical en el Océano Atlántico está relativamente estable, porque se han disipado ya Sam y Víctor en dicho océano, pero no se descarta todavía condición para que en los próximos días se dé la formación de alguna nueva circulación depresionaria, de lo cual les mantendré oportunamente informados. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este miércoles 6 de octubre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.